Suba las manos. Suba las manos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué quiere, ah? ¿Qué quiere, ah? ¿Qué quiere, mano? Vengo a proponer un negocio. ¿Negocio de qué, papá? Usted está equivocando. Es el policía, mi hijo. ¿Sí? ¿Qué querés que yo haga, pues? ¿Ah? Me orgulloso. Sí. Me orgulloso. ¿Ah? A la vuelta es la siguiente. ¿Usted es el conductor del coronel Quintana, sí o no? ¿Sí o qué? El negocio es el siguiente. Él me ayuda a matar al coronel. Me lo entrega. Y uno le mató a su familia. Y uno le mató a su familia. Comenzando por sus hijas. ¿Sí? 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 Padre, cuéntame qué fue lo que habló con el general Lujoa? Porque lo noto como todo contento. ¿Pero es que acaso tengo que hablar con él para estar bien, mi hijo? Pues no. Pensé que le habían notificado algo del traslado. Mire, Ernesto. De una vez por todas, deje de preocuparse por eso. El general ya me dijo que después de la visita de Galán aquí a Medellín se iba a ocupar del asunto, hijo. Pero, padre, ¿usted no cree que ya van muchos días y nada que nos avisa? Bueno, y la vida sigue igual y yo tengo que estar tranquilo. Estoy trabajando. No hay problema. Me da mucha alegría escucharlo así, tan optimista, tan contento. Yo de usted estuviera haciendo cualquier cosa para salir de esa ciudad volado. Vea, mijito. De una vez por todas, dejemos de hablar de mí y hablemos de usted. ¿Cómo van sus estudios, hijo? ¿Ya dejó esa loca idea de salirse de la escuela? No, papá. Yo ese día tenía mucha rabia y yo estoy muy convencido de seguir sus pasos acá. ¿Cómo me alegra, mijo, oírlo decir eso? ¡Qué maravilla! Y también me alegra muchísimo sentirlo tranquilo. Deje de pensar en mí, de preocuparse por mí. Dedíquese a sus estudios, hijo. Así será, padre. Bueno, y váyase a dormir. No quiero que lo regañe. Y hágame un favor, mijo. Démele un abrazo al coronel Pavón. Que mi Dios me lo bendiga. Lo quiero mucho. Claro que sí. Feliz noche. Lo quiero mucho. Lo que te gusta, mi amor. Pollo y pimienta. ¿Qué pasa? ¿No quieres? No, sí, sí. Está delicioso. Se ve espectacular y huele. Siempre me ha gustado. ¿Entonces qué tienes? ¿Por qué no te lo comes? No, no, sí, sí me lo voy a comer. Perdona. Gracias, gracias. Más bien, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a traer un delicioso vino. Porque esta comida lo amerita. Un vino, pero entonces... Tráate una botellita del español, ¿sí? El que tanto nos gusta. El que te gusta a ti. Fineda, puede hablarme con toda confianza. Mi coronel, si pasa algo, pero no sé cómo decirle. Pues simplemente dígamelo. Tengo un problema familiar y, pues, hay algo que hice y no sé si fue lo correcto. Mire, Pineda, eso nos pasa a todos. Solo le voy a dar un consejo. Escuche su corazón. Ahí va a encontrar respuestas para todo. No, yo la respuesta la tengo muy clara, mi coronel, pero no sé si esté actuando como deba actuar. ¿Qué, qué es eso? No está bien, no me diga nada. Sé que es de su vida privada. Pero le voy a decir una última cosa. Pineda, no se conflictúe tanto. A veces uno se pierde buscando la respuesta para algo y la tiene ahí, al frente, en sus narices. Muchas gracias, mi coronel. Yo... Discúlpeme por... por... por no estar a su altura. Vamos, vamos, hijo. Pilla. Pilla, pilla, pilla. Sí, 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 sí. ¡M interested. Pille... ¡Emrede. ¡Eres! ¿Qué pasa, Pineda? ¿Por qué para? ¿Pineda? Mi coronel, yo... yo lo siento mucho. No podía hacer nada más. No lo entiendo. ¿Qué pasa, Pineda? ¡Pineda! 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 ¡Ya está muerto, Chili! Por si las moscas. ¡Párgalo, pues! ¡Pineda! Señor. ¿Don Pablo? Señor. ¿Qué pasó? Es el Chili, Señor. El Chili. ¿Qué pasó, Chili? Patrón, listas a vuelta. Misión cumplida. Bien. Muchísimas gracias, amigo. Por ahí está el frasquito ese. Aquí está. Hostia. Gracias. ¡Juí, Juj! ¡Juí, Juj! ¡Juí! ¡Juí, Juj! ¡Juí, Juj! Que alguien conteste, hoy no voy a recibir llamadas Es importante, mi general ¿Es de presidencia? No, pero es mejor que conteste ¿Aló? Sí, buenos días No, capitán En una situación como esa, tiene que primar el interés general Permítame un segundo ¿Aló? ¿Cómo? En este tipo de casos debemos actuar estrictamente de acuerdo a lo que dice el código de policía de ese país Y actuar de acuerdo a las normas Mi coronel, muy buenos días Buenos días, mayor Qué pena interrumpir la clase No se preocupe, coronel Descansen Necesito hablar con uno de sus alumnos Adelante, mi coronel Quintana Acompáñeme a la oficina Mucha atención Tenemos noticia de última hora procedente de la ciudad de Medellín Hace apenas minutos se acaba de producir una balacera donde hombres fuertemente armados asesinaron a un uniformado de la policía Las primeras informaciones hablan de que la víctima sería el comandante de la policía de Antioquía, coronel Osvaldo Quintana Quintero Se desconoce el paradero de su chofer No se sabe si fue raptado por los sicarios o si fue asesinado Las autoridades iniciaron operativos con el fin de dar con el paradero de los responsables de tan violento atentado Vamos a la oficina y hablamos ¿De qué quiere hablar conmigo? De varias cosas, mujeres De la vida De la institución De la familia ¿Cómo? Coronel ¿Le pasó algo a mi padre? Quintana Su papá sufrió un atentado De la familia Pero está bien Está en la clínica El pronóstico es reservado A mi coronel, dígame la verdad. Dígame qué le pasó a mi papá. Vamos a la oficina y hablamos. Vamos. Quintana. Vamos a la oficina y hablamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a Ceres. Ceres, vamos. Ceres. ¡Ay, no! ¡Mi papá! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi papá! ¡Dios mío! ¡Mi papá, no! ¡Dios mío! ¡Oh, no! ¡Oh, no!